Hola que tal amigos de YouTube con ustedes otra vez Jonathan Achuri El día de hoy quise aceptar un reto de un amigo que me decía es que ustedes solo son carros caros que ustedes solamente son motos caras y que no se meten en motos pequeñas y yo le decía hombre como que no como que no y entonces me dijo le voy a hacer que haga el reto B-Wiz y déme aquí con la B-Wiz F-I modelo 2018 como ven está con 341 kilómetros antes de seguir se la voy a presentar esta es la moto B-Wiz F-I que si yo la compraría yo la compraría claro que si claro que yo la tendría un poquito más limpia que mi amigo pero pero si si que la compraría porque la compraría porque me parece bonita físicamente pero pues hasta ahora la voy a usar entonces ya les voy a decir que más pienso de ella a ver al montarme pues realmente es algo diferente a lo que uno normalmente usa está chévere porque uno puede apoyar los pies supongo que cuando llueve pues me mojaré un poquito menos en esta parte gracias a eso que me parece interesante que no sabía antes que por ejemplo yo acelero por ejemplo mire no sé si ustedes lo alcancen a ver ahí estoy a 1500 subo a 2000 y no acelera la moto 2500 3000 3000 revoluciones y no acelera 3500 y no sobre casi las 4000 o 3800 o 3900 es que ya comienza a arrancar la moto o sea creería yo que si uno se pone a acelerar poquito va a consumir gasolina y no va a acelerar ¿no? eso es como lo lógico ahora entiendo creo yo ahora entiendo porque es que los de las bigways casi siempre los semáforos arrancan duro y no es que quieran ser gomelos sino que no tiene que subir la aceleradora hasta las hasta las 4000 para que esto acelere y pues obviamente y si lo hacen menos pues no va a andar entonces que bobada la estar gasolina ahí ya estoy entendiendo bueno vamos a mirar como es como la experiencia tiene una buena aceleración ¿no? la moto está nueva 341 kilómetros tiene muy buena aceleración y uy lo que sí es que es como dura la parte de al frente los la la que las llantas al frente el signo es que amortiguan nada los golpes acaba de subir uno uff claro no al frente se siente mucho mucho las 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 vibraciones mucho no sé si es porque es la primera vez o porque estoy acostumbrado a una DR650 de pronto sí pero realmente al frente se siente fuerte fuerte las vibraciones claro no sé la parte de atrás pero la parte del frente se siente durísimo las las vibraciones eh frenos bueno no estoy acostumbrado pero creo que este derecho es el freno delantero y este será a la derecha será el freno de la llanta delantera y el de la izquierda trasera vamos a ver vamos a probar los frenos pues vamos que vamos que frena muy bien que frena bastante bien como un freno de emergencia mire frena bastante bastante bien bastante bastante bien pues obviamente no estoy frenando solamente con la derecha sino también dándole bastante carga de frenado a la izquierda pero me gustó interesante la motico la comprarías por ahora sí vamos a hacer acá algo imprudente bueno listo la aceleración me parece que aceleró hasta chévere hasta bueno mi compañero me dice que es la tanquea con 15 mil de extra 15 mil de extra y hace 145 kilómetros por galón o sea perdón 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 es 15 mil pesos de gasolina extra que se llena el tanque y en recorrido con ese tanque 15 mil pesos de extra se hace 145 kilómetros de recorrido entonces me parece que es como económica pues claro vamos que este motor es como 125 creo entonces no no veo por qué tendría que consumir más en general la moto me parece bonita tiene unos slider ahí unos hand savers perdón protectores de mano para el frío seguramente ayudará mucho yo siempre utilizo mis mismos guantes de siempre entonces supongo que la noche servirá bastante la luz la luz me parece que es bastante buena porque yo la aprendí ahorita en el sótano donde yo vivo y la verdad alumbra bastante bien pues hay gente que critica mucho las luces que la luz que la luz que la luz pero esto me pareció bien no sé me parece que en altas y bajas alumbra bastante bien tocaría mirar a ver si en la noche como tal pero yo creería que alumbra bastante bien no sé las personas que de pronto tengan esta misma moto y haya se haya la Vivo y CFI y se haya transportado en noche pues que me hicieran el comentario si estoy en lo cierto o no porque yo hasta ahora que realmente tiene muy buena iluminación en la parte de la noche pues en la parte a la derecha encontramos unos mandos muy normales ah bueno algo que si me gusta también que puede ser una bobada pero me parece interesante ven las direccionales las direccionales suenan cuando uno las va a colocar o sea quedan sonando uy si bastantes vibraciones en la llanta de adelante bastante bueno también es porque la llanta es bien pequeña ¿no? pero se sienten mucho las vibraciones bueno también es porque estoy mal acostumbrado pero de pronto para los que andan en Vivo y todo el tiempo dirán ah eso es una bobada eso no es una vibración sea macho sea varón pero bueno pues digamos que en una moto que realmente es mucho más la suspensión de al frente es mucho más eficiente ¿no? ahorita cuando estoy un poquito falta que colocar una dirección les coloco la dirección para que se vea que suena vamos a colocarlo aquí así de pronto no sé si lo alcanzan a escuchar ahí se escuchaba la dirección y me parece interesante porque porque por ejemplo cuando uno uno a veces está en la ciudad y coloca direccionales y se le olvida y uno anda anda en la moto y anda anda en la moto y se le olvida que tenía las direccionales puestas cuando hay que muy puño unos semáforos que se da uno cuenta pero eso es interesante porque el sonido a uno le están dirjiendo hey tienes todavía las direccionales puestas como en un vehículo ¿no? no definitivamente el frenado de esta moto me gusta mucho frena bastante bastante bien pues ya saben yo no soy una persona que habla con tecnicismos en esto no soy un experto pero simplemente estoy hablando sobre mi punto de vista en esta moto que me acabo de subir que me acaban de prestar porque yo solamente era carro caro y moto cara pero pues no que otra cosa que otra cosa puedo decir de esta moto un momento un momento un momento ya que otra cosa decir de esta moto pues que esta moto supuestamente es muy vendida por allá en Japón o en China donde la crearon es bastante bastante vamos a mirar el top speed vamos a ver si puedo sacar un top speed con esto vamos a ver que tanto puede levantar una FI 2018 con 345 kilómetros 80 kilómetros bueno por lo menos subí a 80 obviamente no me estoy agachando ni nada de eso simplemente estoy ahí normalito 88 89 vamos vamos a los 90 uh 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 vamos a los 90 bien no creo que levante mucho más que eso porque siempre se demoro bastante seguramente si me agachara podría levantar hasta unos 100 no sé y con el motor un poco más despegado a los amantes de las B-Wiz que están viendo este video pues si me gustaría saber cuál ha sido la máxima velocidad que han levantado con esta moto por conocimiento no ahí voy 96 kilómetros no yo creo que si llegan los 100 sobrados debe llegar incluso un poco más aquellos motociclistas que miren este video y son amantes de las B-Wiz pues me gustaría que me dijera cuánto llega como velocidad máxima pues ahorita 95 kilómetros por hora seguramente con lo que está nueva no despegará más bueno me preocupa un poco lo de la suspensión delantera pero pues buen ruido digo puede ser cuestión de costumbre ¿no? uh me dijeron que para Curviartes que esto era muy bueno que las llantas se agarraban muy bien la verdad es que no tuve la oportunidad pero y creo que no la voy a tener ahorita porque no tengo como lugar donde coger una curva pronunciada pero bueno son comentarios la misma historia si alguno de ustedes maneja Big Whiz méteme como les como les resulta que tan fácil les resulta para curviar en esta en esta moto esa moto bueno para pasajeros me han dicho realmente que es muy incómodo con un pasajero me han dicho o sea la persona que me la prestó me dijo que era muy incómoda ¿por qué? porque resulta que el posapié del pasajero viene muy adelante entonces que cuando uno se va bajo el semáforo prácticamente uno tiene que irse mucho hacia adelante para no pegarle a la parte de los pies y no incomodarse pero que realmente es este frenado me encanta pero que realmente es es incómodo con pasajeros o no sé el caso pues que ese pasajero no pues no se haga tan adelante ¿no? no sé voy a parar un momentico y les voy a mostrar una cosa que me parece interesante que vendieron con la cual vendieron esta moto bueno también otra cosa chévere es que por ser automática pues no tengo que preocuparme en bajar cambios y a llegar a neutro ¿no? bueno lo que les decía a los posapiés es esto este es el posapié entonces claro la persona que está acá uff claro incomodaría mucho al piloto realmente hay un accesorio con el que viene la moto que es esta guaya que uno pues obviamente con la llave con esta llave que viene la moto pues uno le compra esto en el concesionario y esto vale como 200 mil pesos uno la suelta viene un poquito y lo que hace es encajarlo acá aquí lo encaja entonces viene así y es una manguera ahí pues supuestamente que eso no lo rompe nadie ¿no? dicen ellos ahí si la pueden alcanzar a ver supuestamente no la rompe nadie entonces que es para que no digamos no estallen el seguro de la dirección ¿cierto? el seguro básico y pues que no se la pueden llevar tan fácil pero yo he visto que levantan una R1 en una grúa no van a levantar una Big Wiss ¿no? lo de las direccionales lo que le he contado ah es esta perdón ahí ustedes la escuchan creo me parece bonito me parece bonita la moto realmente parece bonita me parece bastante bonita cochina pero bonita esta la moto bueno pues yo creo que esas serían mis impresiones por ahora de esta moto bastante económica fácil de llevar ah supuestamente esta tiene la el tanque lo tiene como que la parte de abajo como que la parte de abajo no la tiene en la parte de abajo y lo que es el donde va el el asiento aquí abajo pues ese es donde caben los cascos pero fui a colocar mi casco AGB y no no entro no sé si es un casco grande o es que tengo la cabeza muy grande es una de las dos ah no casco pequeño o es que tengo el casco mío muy grande y tengo mi cabeza muy grande no sé pero no todos los cascos le entran leí esto nada yo creo que sería por ahora eso espero sus comentarios espero que les haya gustado esto no sé de caballos de fuerza no sé de la revolución ah no esto no tiene cadena no porque yo dije si quieren le he hecho le he hecho a su a su moto le engraso la cadena que tengo uno muy bueno que esto es como un kart como una correa entonces no hay que echarle aceite a eso me preocupa un poco porque porque no sabría entonces cuando hay que temblarla o no se tiembla como es la cosa acá no sabría eso supongo para que los amantes de las bigwys eso es una abogada pero yo veo una persona que hasta ahora está subiendo una de estas pues eso son inquietudes normales me gusta mucho el frenado yo creo que esto no me gusta de pronto las vibraciones tan fuertes que tengo cuando cojo un terreno difícil me gusta un poco el asiento pero sé que me va a cansar siento que estoy más descansado con los pies hacia abajo pero pues esto no es seguro pero siento que descanso a veces me gusta el diseño de la moto es bonita realmente parece económica es bonita creo que estaba sobre el valor de los ocho millones ochocientos ah bueno este mami dijo que estaba sobre el valor de los ocho millones ochocientos con esa guaya de seguridad espero sus comentarios los que amantes de las bigwys para que me respondan las dudas hasta luego recuerden seguirme por instagram Jonathan Rayalpiso nos vemos en el siguiente video no si ese man no alcanza no alcanza a nadie chao chao nos vemos